Este capítulo 4 Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación, saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus hijos, y dijeronselo, y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no los recibió. Entonces Esther llamó a Atash, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo, con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atash a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y diole noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, por razón de los judíos, para destruirlos. Diole también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese el rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y vino Atash y contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atash, y mandóle decir a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, por una sola ley, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para entrar al rey en estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma, que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hayan ensucido, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.